¡Aquí no la quiero yo! Oye, ya la chichera llegó Oye, ya la chichera llegó Y con chuchilla de arroz y su rico sabor todo para ti Oye, ya la chichera llegó Oye, ya la chichera llegó Y con chichilla de arroz y su rico sabor todo para ti ¿Quieres chicha? Toma chicha Esa chicha, que sabrosa Salsa y chicha, rico y chicha Con arroz pa' gozar ¿Quieres chicha? Toma chicha Esa chicha, que sabrosa Salsa y chicha, rico y chicha Con arroz pa' gozar ¡Este chichera con un guiadillo! Llegó, llegó la chichera Llegó, llegó, llegó la chichera Llegó, llegó la chichera Llegó, llegó la chichera Llegó, llegó, llegó la chichera Llegó Me voy con franquita, con mi carrito ¡Ay, no más! Mira María, pero que agua tan fría Calientame la humedad a la pulmonía Mira María, pero que agua tan fría Calientame la humedad a la pulmonía Mira María, no seas tan mala ¡Ay, mira que me voy a llenar! Con esta agua tan fría Yo me voy a cogerar Mira María, pero que agua tan fría Calientame la humedad a la pulmonía Mira María, pero que agua tan fría Calientame la humedad a la pulmonía ¡Ay, no, no, no! Mira María, mira María Y por favor Ven a darle un calorcito Con el fuego de tu amor ¡Rico! Mira María, pero que agua tan fría Calientame la humedad a la pulmonía ¡Ay, mira María! Mira María, pero que agua tan fría Calientame la humedad a la pulmonía ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Mira María, pero que agua tan fría Mira María, pero que agua tan fría Calientame la humedad a la pulmonía ¡Ay, mira María! Que agua tan fría Calientame la humedad a la pulmonía ¡Ay! ¡Ay! Calientame la humedad a la pulmonía 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 San Cristóbal Ciudad de mis ensueños Tierra donde yo vi la luz Por primera vez San Cristóbal Rinconcito del mundo Aunque lejos esté de ti Jamás te olvidaré Son tus valles Colinas y montañas De un verdoro fascinante Dos mujeres Motivo de belleza De los Andes sin paz San Cristóbal San Cristóbal Rinconcito del mundo Tan solo con la muerte Te dejaré de amar Son tus valles Colinas y montañas Colinas y montañas Fuerte Te dejaré de amar La llave La llave ¿Dónde está la llave? La llave ¿Dónde está la llave? ¡Ripo! Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me emborracho No sé qué me pasa No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Me acuesto en la cama Me acuesto en la cama mía Y amanezco en cama ajena Me acuesto en la cama mía Y amanezco en otra Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me emborracho Cuando me emborracho, nena, tengo yo una manía, que me apuesto en casa de Olga y en casa de mi tía Cuando me emborracho, no sé qué me pasa, no encuentro la llave, no encuentro la casa Cuando me emborracho, no sé qué me pasa, no encuentro la llave, no encuentro la casa La llave, ¿dónde está la llave? La llave, ¿dónde está la llave? Cuando me emborracho, no sé qué me pasa, no encuentro la llave, no encuentro la casa Cuando me emborracho, no sé qué me pasa, no encuentro la llave, no encuentro la casa Oigan, 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 oigan Con la Feria de San Sebastián, la mejor del mundo, que se lo digo yo Ya se viste de rosas, de seda y de sol, la hermosa copia de un cielo español Es esta Feria de San Sebastián, que todos mueren por ver Es un derroche de arte y valor, es vespertina de amor y colores Preciosas, serranas, se ven lucir la estampa de tradición Ay, qué bonita es la Feria de San Sebastián Un sortilegio de rosas en sueño y canción Una fiesta de embrujo español Ay, olé, torero de gran postil Que a todos hacen sentir, la fiesta con emoción Hay que ver, que dan para la afición La fibra del corazón, del ruedo de mi país Es un derroche de arte y valor, es vespertina de amor y colores Preciosas, serranas, se ven lucir la estampa de tradición Ay, qué bonita es la Feria de San Sebastián Un sortilegio de rosas en sueño y canción Una fiesta de embrujo español Ay, olé, torero de gran postil Que a todos hacen sentir, la fiesta con emoción Hay que ver, que dan para la afición La fibra del corazón, del ruedo de mi país Poder ¡Voy! 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 ¡A los años! ¡Rico! ¡Vamos! ¡Revolta la mano! ¡Eumelia, por favor! ¡Eumelia, por favor! ¡No me dejes sin tu amor! Porque sin tus besos me voy a morir ¡Qué feliz yo voy a ser, te amaré con ilusión, te daré todo mi amor! ¡Pero no me dejes que me moriré! ¡Pero no me dejes que me moriré! ¡Oh! Yo te quiero, Humelia, con devoción Y no me dejes mi corazón Si me das el sí, yo te llevaré Y no me dejes mi corazón Hermelita, linda, dame tu amor Y no me dejes mi corazón Yo contigo, Humelia, me casaré Y no me dejes mi corazón Hermelita, linda, dame tu amor Y no me dejes mi corazón Y no me dejes mi corazón Yo te quiero, Humelia, con devoción Y no me dejes mi corazón Y no me dejes mi corazón Si me das el sí, yo te llevaré Y no me dejes mi corazón Hermelita, linda, dame tu amor Y no me dejes mi corazón Yo te quiero, Humelia, con devoción Y no me dejes mi corazón Hermelita, linda, ven para acá Y no me dejes mi corazón Y no me dejes mi corazón Y no me dejes mi corazón Esta gaita silbadora es para las colegialas Que se hacen las bragonas y luego no saben nada Vengan todos a silbar Y con las palmas a ayudar Vengan todos a silbar Y con las palmas a ayudar Y si no la baila Carmen, también la baila Maritza Y si no la silbarrita, todas froncen la trompita Vengan todos a silbar Y con las palmas a ayudar Que vengan todos a silbar Y con las palmas a ayudar Mi gaita ya está sonando, vengan todos a bailar Y todas las colegialas ya no quieren estudiar Vengan todos a silbar Y con las palmas a ayudar Que vengan todos a silbar Y con las palmas a ayudar ¡Rica Miguel! ¡Eso! ¡A gozar! ¡Que llegó el sabor! Vengan todos a silbar Vengan todos a silbar Y con las palmas a silbar Y con las palmas a ayudar ¡Rica Miguel! ¡Me voy con el sabor! ¡Eso! ¡Ha! ¡Eso! Yo tengo un merengue nuevo, que es muy bueno de verdad Las personas que no bailan, seguro les va a gustar Es un ritmo suave y puro, muy sabroso de verdad Este rico merenguito, que todos quieren bailar Yo tengo un merengue nuevo, que es muy bueno de verdad Las personas que no bailan, seguro les va a gustar Es un ritmo suave y puro, muy sabroso de verdad Este rico merenguito, que todos quieren bailar Yo tengo un merengue nuevo, que es muy bueno de verdad Las personas que no bailan, seguro les va a gustar Es un ritmo suave y puro, muy sabroso de verdad Este rico merenguito, que todos quieren bailar Yo tengo un merengue nuevo, que es muy bueno de verdad Las personas que no bailan, seguro les va a gustar Es un ritmo suave y puro, muy sabroso de verdad Este rico merenguito, que todos quieren gozar Dímelo, dime Te llaman carlos, te llaman carlos, te llaman carlos Te llaman carlos, te llaman carlos Te llaman carlos, te llaman carlos, te llaman carlos Calvo Calvo, pelón, ayayay Calvo, pelón, ayayay Calvo, pelón, ayayay Calvo, hasta que me nazcan pelo Te llaman calvo Porque tengo la cabeza en la paz Porque tengo la cabeza en la paz Porque tengo la cabeza en la paz Porque tengo la cabeza peca Te llaman calvo Te llaman calvo Te llaman calvo Te llaman calvo Porque tengo la cabeza peca Porque tengo la cabeza peca Te llaman calvo Te llaman calvo Te llaman calvo Te llaman calvo Vaya madre Ay mamá Calvo, pelón, ay, ay, ay Calvo, pelón, ay, ay, ay Calvo, y tu pelo, te lo llevo el viento Calvo, pelón, ay, ay, ay Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Yo sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue terrible la ilusión que en mí tú te forjaste Para luego sentir desconfianza y frialdad Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces Que se ha quedado ya mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar Yo sé que fue terrible la ilusión que en mí tú te forjaste Para luego sentir desconfianza y frialdad Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces Que se ha quedado ya mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarte, tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar La fe que con engaños yo perdí La fe que con engaños yo perdí La fe que con engaños yo perdí Buenos días muchachos Todas las mañanas Cuando llegas al estudio nos saludas con tu cálida Sonrisas sin igual Buenos días línea Todos contestamos A pesar que hay corazones que aceleran sus latidos Nomás al verte venir Ligia Tu suave voz quedó murmullo Es que susurrando frases de amistad Es amor Lo que quisiera que hablaras conmigo Ligia Todo el encanto que jamás soñé No tiene solo tu mirada radiante Y tu sonrisa de mujer No tiene solo tu mirada radiante No tiene solo tu mirada radiante Y tu sonrisa de mujer Ligia, tu suave voz quedó murmullo Es que susurrando frases de amistad Es amor lo que quisiera que hablaras conmigo Ligia, todo el encanto que jamás soñé No tiene solo tu mirada radiante y tu sonrisa de mujer No tiene solo tu mirada radiante y tu sonrisa de mujer No tiene solo tu mirada radiante y tu sonrisa de mujer No tiene solo tu mirada radiante y tu sonrisa de mujer No tiene solo tu mirada radiante y tu sonrisa de mujer No tiene solo tu mirada radiante y tu sonrisa de mujer No tiene solo tu mirada radiante y tu sonrisa de mujer No tiene solo tu mirada radiante y tu sonrisa de mujer